Pablo a los filipenses en el capítulo 2 y voy a leer nuevamente lo que ya nuestro hermano Jaime nos hizo favor de leer que son los versículos del 19 al 30 con esto estaremos terminando finalmente el capítulo 2 de Filipenses nuestro estudio verdad de la carta del apóstol Pablo a los filipenses así es que si usted tiene su boletín la lectura bíblica se encuentra ahí y si no por favor use su biblia si ve a su lado alguien que no tiene biblia por favor compártale dice la palabra del señor así Filipenses capítulo 2 versículo 19 hasta el 30 espero en el señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo Jesús pero ya conocéis los méritos de él que como a hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el señor que yo también iré pronto a vosotros mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito mi hermano y colaborador y compañero de milicia vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza recibirle pues en el señor con todo gozo y tener en estima a los que a los que son como él porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí oremos hermanos señor venimos ante ti esta tarde pidiéndote que tú abras padre nuestro corazón y nuestra mente queremos aprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros el día de hoy te suplico señor que tú quites de nuestra mente aquellas preocupaciones que no nos permiten concentrar en escuchar tu palabra aquellos gozos también señor porque no que no nos permiten concentrarnos todo aquello padre que no permita que pongamos atención a ti quítalo de nuestra mente en este momento y que solamente escuchemos tu voz señor hablando a nuestro corazón te suplico señor que envíes al espíritu santo a hacer esta obra y que a mí me utilices solamente padre como un enviado como una herramienta quiero ser una herramienta útil en tus manos para llevar tu mensaje úsame padre te lo suplico en el bendito nombre de tu hijo amado Cristo Jesús Señor nuestro amén como pueden darse cuenta el apóstol Pablo empieza esta segunda parte que nosotros vemos en el versículo 19 hablando acerca de Timoteo espero en el señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado la intención de enviar a Timoteo es el saber el tener noticias de los filipenses el apóstol Pablo quiere saber qué está pasando con los filipenses así es que envía a Timoteo para que los visite y le traiga noticias el versículo 3 dice en el perdón 2 en estoy leyendo el pasaje equivocado perdón pero en el señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros el apóstol Pablo dice que aunque tiene colaboradores no tiene a ninguno que sea tan sincero como lo es Timoteo si ustedes tienen sus biblias por ahí les voy a pedir que abran sus biblias en Hechos capítulo 16 versículos del 1 al 3 o que lo anote por ahí para que más tarde usted lo pueda checar en casa aquí nos habla de quién es Timoteo Hechos 16 versículos del 1 al 3 dice después llegó está hablando acerca de Pablo que Pablo llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo ahora yo les quiero hacer ustedes una pequeña aclaración que es un discípulo un discípulo no necesariamente se refiere a aquellos que caminaron con Cristo el hermano Javier aquí se dedica a hacer este trabajos verdad de azulejo y arregla cocinas muy bonitas y en algunas ocasiones él lleva con él a alguien que le ayuda porque esa persona quiere aprender lo que él sabe esa persona se convierte en el discípulo de Javier verdad igual el hermano Eliseo cuando en su taller mecánico por ahí tengo entendido que ya tiene alguien que está aprendiendo junto con de él verdad lo que él sabe el hermano Eliseo le está pasando sus conocimientos a este joven este joven viene a ser discípulo del hermano Eliseo así es que en Listra el apóstol Pablo encontró a cierto discípulo llamado Timoteo ok bien de que era discípulo este hombre llamado Timoteo de que era discípulo era aprendiz de las cosas de Cristo él estaba aprendiendo acerca de Cristo ok continúa Hechos 16 dice versículo 1 llamado Timoteo hijo de una mujer creyente pero de padre griego aquí no nos explica si el padre era creyente o no pero damos podemos entender que no era creyente que la única que era creyente era la esposa verdad de padre griego y daban buen testimonio de los hermanos hermanos que estaban en Listra en Iconio perdón hermanos es muy importante una y otra vez la Biblia nos recuerda que el testimonio en la vida de cualquier persona especialmente del cristiano es muy importante es vital no solamente para las personas que no son parte de mi familia no solamente para los que están pero también para mi familia si mi familia si mi esposa y mis hijos y mis hermanos y mi mamá me ven a mí dando un mal testimonio cuando yo digo que soy cristiano entonces en lugar de que yo los acerque a Cristo yo los alejo de Cristo si ellos me ven a mí drogándome ellos se alejan de Cristo porque ellos no quieren verse envueltos en drogas si ellos me ven a mí envuelto en problemas legales con la policía que si me agarraron robando que si no es cierto que si me agarraron con DIY que si no es cierto ellos no quieren saber de ese tipo de problemáticas como escuché hace poco decir a un adolescente dice yo no me quiero ver envuelto en drama verdad así exactamente las personas que nos ven están viendo constantemente nuestro testimonio aquí Timoteo dice que todos daban un buen testimonio de él fíjense y daban el versículo 2 daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en listra y en iconio daban buen testimonio yo no sé ustedes tal vez se acuerden en la escuela siempre había dos personas sobresalientes en la escuela uno era el vago el vago aquel que se atrevía a ponerle el chicle a la maestra en la silla aquel que se atrevía a mojarle el asiento al maestro aquel que se atrevía a prender un cigarro en los baños probablemente creo que entiendo que hoy en día ya no es nada más es un cigarro alguien me comentaba un joven el otro día me comentaba que se van a los baños y antes tenían puertas los excusados de la high school y como los jóvenes escribían ahí y tonterías escribían y ponían todo tipo de cosas y se metían a hacer cosas indebidas los directivos de las escuelas decidieron al menos de esa escuela de la que me platicaban decidieron quitar las puertas porque no acababan pagando el mantenimiento de arreglar las chapas de borrar lo que le habían escrito de estarlas arreglando otra vez entonces dijeron bueno está bien no quieren puertas pues no les ponemos puertas les quitamos todas las puertas entonces se van a los baños entre horas de clases cuando los maestros no andan revisando por ahí entre los baños y ahora ya no se atreven ya el reto no es atreverse a prender un cigarrillo ahora el reto es atreverse a prender uno de marihuana hacer algo de marihuana entonces no está bien no está bien lo que están haciendo por ahí ellos verdad no está bien lo que están haciendo el testimonio que están haciendo no es el apropiado si daban buen testimonio de los hermanos obviamente si Timoteo hubiera estado en esta época él no estaría envuelto ahí como les digo hay dos tipos de jóvenes el que se porta bien y el que se porta mal ahorita les describí al que se porta mal aquel que se la pasa haciendo vagancias pero también ustedes han de recordar que en la escuela había aquel muchacho que sacaba buenas notas aquel muchacho que se proponía verdad cuando pedían ayuda para hacer algo bueno aquel muchacho que no se quería meter con los vagos hay siempre dos tipos de personas ahora algunas ocasiones nosotros quisiéramos que el muchacho inteligente el muchacho aplicado el muchacho que no que no se mete con ese tipo de cosas siempre fuera cristiano desafortunadamente no es así en algunas cosas en algunas ocasiones son simplemente jóvenes en los que sus casas hay una disciplina estricta y déjenme aprovechar hablando de este tipo de cosas acerca de la disciplina estricta ¿verdad? ¿cuál es el trabajo de un papá? vamos a hablar del trabajo del papá de Timoteo y de la mamá de Timoteo ¿qué trabajo ustedes creen que ellos interpretaban que tenían como padres? no necesariamente el religioso no era no creo que esa era la única cosa que los papás de Timoteo tenían en mente era una de las principales pero yo le quiero comentar a usted y a mí cuando yo tuve mi primer hijo me preguntaron que qué se sentía yo le decía bueno de momento no sentí nada lo cargué ahí en el hospital pero conforme fueron pasando los días le digo yo veía al bebé y había que cambiarlo yo sentía empecé a tener ese sentimiento de que lo tenía que cuidar lo que tenía que proteger con el tiempo se empezó a presentar en mí esta 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 pregunta ¿qué voy a hacer yo con este bebé? y entonces leyendo la escritura yo llegué a la conclusión de que mi trabajo como padre y el de mi esposa junto conmigo era de preparar a este niño para el futuro para cuando sea un adulto de tal manera que si yo no enseñaba a mi hijo a ser ordenado pues iba cuando sea adulto iba a tener más problemas si yo no le enseñaba a mi hijo que tenía que estudiar cuando fuera adulto iba a tener más problemas si yo no le enseñaba a mi hijo por ejemplo que tenía que respetar las leyes entonces cuando fuera adulto va a tener más problemas a lo mejor ustedes dicen hermano pero como le voy a enseñar a un niño las leyes el niño todavía no sabe de leyes no hermano amigo las cosas no empiezan enseñándole al niño las leyes las cosas empiezan a enseñarle al niño a respetar las reglas de su propia casa así es como empiezan para que cuando él llegue a la edad adulta a la edad de adolescencia él tenga un concepto de que lo que yo hago tiene consecuencias fíjense bien lo que yo hago tiene consecuencias yo le pregunto a usted usted sabe que si usted se pasa una luz roja y lo detiene la policía va a haber consecuencias ¿cuáles son esas consecuencias? probablemente un ticket o una multa de 100 dólares o de 150 no se encuentra usted en hoy en día pero va a tener consecuencias de la misma manera si usted llega temprano al trabajo y usted no tiene puntos dependiendo del sistema en el que trabaje usted va a tener premios que son consecuencias de haber sido cumplidor en su trabajo ¿verdad? de ser de estar ahí a tiempo nuestro trabajo como padres es preparar a nuestros hijos para el futuro para cuando sean adultos si yo no los preparo y yo no les enseño que hay consecuencias de una o de otra manera muy probablemente lo que estoy haciendo es dejar a mis hijos navegar solitos y enfrentarse a un mundo cruel en el que la sociedad no le va a perdonar como nosotros como papás diciendo pobrecito de mi hija pobrecito de mi hijo no la sociedad dice ya eres mayor de edad cometiste un error tienes que pagar y entonces nuestros hijos van a través de esa circunstancia hermano no se trata de estar maltratando a los hijos yo no le digo a ustedes aunque la biblia habla del castigo corporal yo no le digo que usted esté castigando a su hijo corporalmente todo el tiempo yo le digo es que nuestro trabajo es prepararlos si usted cree por ejemplo que ponerlo en tiempo en cinco tiempos minutos perdón que esté ahí sentado sin hacer nada es su forma de educarlo usted está bien pero hay una manera en que usted le tiene que enseñar a que las reglas se tienen que respetar porque el futuro la sociedad no le va a perdonar que no respete las leyes tristemente hace dos años aproximadamente digo tristemente porque tuve que desembolsar mucho dinero yo violé la ley verdad y al llegar a una a un stop aquí en en sandwich no hice stop completamente eran acerca de las dos de la mañana yo no vi ningún carro llegué a la intersección nada más pisé el freno así poquito vi que no venían de las dos de la mañana los carros se ven bien con las luces y entonces dejé ir el carro y me fui y cuál ha sido mi sorpresa que ahí entrando ahí al pueblo de San Luis cuatro bloques o cinco me alcanza la patrulla con las luces prendidas verdad y me dice el policía dice es que no hiciste alto total le digo pero le digo sí pero sí hice alto pero no lo hiciste total dice por lo tanto te voy a dar un ticket dice y si no estás de acuerdo con lo que yo digo puedes ir a la corte y discutirlo con el juez bueno el caso es que no me perdonaron mi ticket ¿por qué? porque violé las leyes de la sociedad yo tuve que ir y pagar mi ticket por haber no hecho un stop completo ahí no fíjense bien el policía no me dijo no le puso en el ticket porque medio hizo el stop porque casi hizo el stop porque se pasó el stop el policía nada más dijo porque no hiciste un stop completo se acabó no hice el stop siendo yo honesto conmigo mismo yo no fui al juez a decirle juez no lo hice porque me tuve que presentar a la corte cuando fui a la corte me dice el juez ¿por qué está aquí? y le dije porque no hice un stop completo y me dice ¿quiere decir que no te paraste? le digo efectivamente ¿y tú crees que eres culpable? le digo sí, sí creo que soy culpable dice entonces ¿qué es lo que quieres? ¿por qué estás enfrente? le digo primero porque me mandaron llamar con usted dice ok dice ¿vas a pagar? le digo sí pero lo que yo quisiera ver es que en mi récord aparezca diferente bueno ya me dijo ok entonces vamos a hacer esto te vamos a poner en supervisión por tanto tiempo vas a pagar tanto y se acabó la sociedad no me perdonó hermanos la sociedad no me perdonó y si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos que la sociedad les va a cobrar el ticket ahora que ellos están pequeños nosotros mismos como padres los estamos alentando a que fallen como adultos los estamos alentando a que fallen como adultos y esa es la parte que a mí me llama la atención muchísimo acerca de Timoteo porque Timoteo dice que todos daban buen testimonio de él quiere decir que Timoteo era un joven que se manejaba siempre apropiadamente que obedecía que le decían oye puedes hacer esto y decía sí oye puedes hacer lo otro decía sí y sobre todo que amaba las escrituras ahora si ustedes continúan leyendo o leen con un poquito más cuidado hechos 16 ahí nos dice verdad que su madre era cristiana quiere decir que Timoteo leía las escrituras junto con su mamá había una guía nosotros necesitamos alguien que guíe a nuestros jóvenes nuestros jóvenes no se van a guiar solos es un error pensar que la sociedad dice ay déjalos son unos jovencillos que no saben lo que hacen efectivamente y porque no saben lo que hacen alguien los tiene que guiar por su propio bien daban buen testimonio de él todos los hermanos que estaban en listra y en iconio quiso Pablo que éste fuese con él fíjense bien y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego Pablo le dice a mí este joven me interesa quiero que sea mi discípulo fíjense bien que venga conmigo y entonces Timoteo se va con Pablo y aquí es entonces cuando nosotros llegamos a filipenses a la carta de filipenses y dice que les envía a Timoteo dice porque ya conocéis los méritos de él versículo 22 de filipenses 2 porque ya conocéis los méritos de él que como a hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio Timoteo tenía una característica muy especial hermanos y es la característica que Dios pide de cada uno de nosotros y es la obediencia Timoteo tenía la característica de ser obediente no sólo a Dios pero ser obediente a su jefe que en este caso era Timoteo era Pablo perdón Pablo él era le era fiel a Pablo y lo obedecía dice porque ya conocéis los méritos de él que como a hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos la obediencia de Timoteo era tal que Pablo no tenía ningún temor en enviarlo a algún lugar no solamente enviarlo sino probablemente de que los filipenses regresaran junto con el dinero porque recuerden que los filipenses le daban sostenimiento económico a Pablo Pablo le tenía confianza decía sé que Timoteo no se va a ir de vago no se va a ir a gastar lo que le dé para el viaje en una cantina en un bar con sus amigos jugando a las maquinitas o lo que usted quiera no Pablo le tiene confianza suficiente a Timoteo para enviarlo en su nombre verdad así que a este espero enviaros versículo 23 luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el señor que también iré pronto a vosotros más tuve por necesario enviaros a Epafrodito mi hermano y colaborador y compañero de milicia vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades Pablo aquí dice aunque Timoteo va a ir y lo estoy enviando también ya les envía a Epafrodito a Epafrodito verdad y da la explicación de quién es Epafrodito hermanos aquí dice que es su hermano y colaborador yo estuve buscando aquí en el versículo 25 acerca de cuando dice Pablo mi hermano porque yo he escuchado algunos predicadores algunas personas que alegan que Pablo tuvo un hermano y que este hermano es Epafrodito que era su hermano carnal sin embargo cuando yo fui a hacer la investigación encontré que en el griego esta palabra que se encuentra en los rollos de donde se tradujo la Biblia esta palabra hermano no es la palabra que se utiliza para referirse a un hermano carnal sino es la palabra en griego que se refiere para un hermano en la fe así es que cuando aquí dice a mi hermano Epafrodito no está refiriéndose a un hermano carnal se está refiriendo a un hermano en la fe como usted y yo nos referimos el uno al otro cuando yo digo el hermano Antonio el hermano Raúl el hermano Jaime el hermano Javier el hermano Eliseo entonces de esta manera es como Pablo se está refiriendo Epafrodito mi hermano y colaborador compañero de milicia vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades hermanos fíjense bien lo que está diciendo Pablo Epafrodito era hermano en Cristo y compañero y andaba obviamente andaba con Pablo pero ministraba sus necesidades que quiere decir esto que Epafrodito se las arreglaba por su cuenta para ver que a Pablo no le faltara nada quiere decir que Epafrodito ponía de su dinero de su trabajo de lo que él hacía para que a Pablo no le faltara nada se dan cuenta que impresionante es esto a quien tuve dice Epafrodito lo envié porque era el ministrador de mis necesidades porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado Epafrodito se enfermó hermanos y los filipenses escucharon que Epafrodito estaba enfermo y estaban preocupados por él y como Epafrodito sabía que los filipenses estaban preocupados él estaba más preocupado porque dice ahora ya no estoy enfermo pero ellos siguen pensando que estuve muy enfermo dice en versículo 27 pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza es verdad hermanos que nosotros escuchamos decir que en los funerales de los cristianos no debería de haber tristeza sin embargo muchas ocasiones nosotros leemos que el Señor Jesucristo lloró cuando su amigo fue muerto verdad nosotros escuchamos decir que Pablo lloraba también y aquí dice si se hubiera muerto Epafrodito yo hubiera muerto yo hubiera muerto dice no solamente no muerto físicamente pero de tristeza dice no tú para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza es verdad cuando alguien de nosotros un ser querido muere nos da tristeza cuando somos creyentes y la persona que muere es creyente la tristeza que nosotros debemos de tener o deberíamos de tener no es la tristeza de que no sabemos a dónde va esa persona es la tristeza de una separación momentánea temporal que a nosotros los humanos aquí en la tierra nos parece muy larga si ustedes me preguntan que si yo estoy me puse triste cuando falleció mi papá claro me puse muy triste porque yo sabía que no lo iba a ver por muchos años hasta que yo muera y entregue este cuerpo y usted con el Señor probablemente lo voy a ver y la Biblia me dice que probablemente ya no lo voy a ver como mi papá o sea con ese sentimiento lo voy a reconocer pero ya no lo voy a ver como un padre lo voy a ver como un hermano sirviendo a Cristo verdad así es que nosotros si podemos sufrir tristeza no se deje engañar por aquellos hermanos que dices que tú no tienes fe y como no tienes fe por eso estás triste porque tu ser querido está en mejores lugares si está en mejor lugar pero no necesariamente yo tengo que estar contento por eso y puedo estar triste porque ya no lo voy a ver por un periodo de tiempo verdad así es que no se deje usted de impresionar dice para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os goceis y yo esté con menos tristeza hermanos Pablo dice aquí les enmiro Epafrodito ustedes supieron que estaba muy enfermo pero cuando ustedes lo vean se gocen estén contentos hermanos de que de que Epafrodito está vivo una y dos de que Dios es el que le dio la vida Dios es el que le da la salud verdad recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en el estima a los que son como él si hay algo que con frecuencia hermanos nosotros fallamos como cristianos con mucha frecuencia es en compartir yo lo veo mucho yo lo veo mucho no solo en este país pero también en México tristemente tristemente la mayoría de mis amigos en Facebook casi todos son cristianos son cristianos que crecieron conmigo en la iglesia y muchos de ellos obviamente eran mucho más entregados que yo verdad mucho más entregados que yo leían su Biblia iban a las reuniones y todo eso tristemente hoy en día yo los veo y lo digo con honestidad y aquí también yo veo a las personas cristianas y no cristianas que se mueren se mueren por rescatar a un perro en la vía pública a un perro hambriento un perro que fue maltratado y hacen un escándalo hermanos literalmente un escándalo y sacan la foto de ahí del perro ahí temblando y ay pobrecito perro y alguien que llame a los rescatadores de animales estos que le hicieron esto merecen ir a la cárcel y bueno y hacen un drama por el animal hermanos un drama increíble pero pero pueden ver a un niño de seis años medio vestido a la entrada del metro comiéndose lo que encuentra ahí en el piso si es que encuentra algo y por ese niño no hacen nada ¿por qué? porque es más fácil sentir sentirse mal por un animal que no puede expresar nada que sentirse mal por un niño que se puede convertir en mi responsabilidad ¿se dan cuenta? ese niño si yo lo entiendo puede convertirse en mi responsabilidad y obviamente con que yo le empiece a dar de comer yo tal vez le voy a tener que empezar a dar de qué alimento tal vez le voy a empezar a tener que dar ropa probablemente me lo voy a tener que llevar a mi casa y ninguno ninguno escúcheme bien así como se dicen de cristianos están dispuestos a hacerlo están dispuestos a llevarse 15 perros a su casa y gatos y todos los tienen ahí pero un niño no, no es que no sabes en la que te metes qué tal que es hijo de violador y la guarrada qué tal que es hijo de drogadicto y es un ser humano que Dios creó ah pero ellos no los tocamos no somos capaces nosotros de tocar un ser humano de ellos ah pero los perros y los gatos y ahí andan los hermanos mis amigos cristianos en México vueltos locos y de veras luego veo sus posts y me da pena me da pena como y el pobrecito y mataron al león que quedaba y era el único león y el único hermanos hay tantos niños que se nos están muriendo en las calles están creciendo sin Cristo están creciendo sin Cristo y nosotros aquí preocupados por el perro y por el gato y por el león y la cebra nosotros fuimos llamados hermanos a predicar la palabra no andar rescatando no andar rescatando perros no andar rescatando gatos no con todo el respeto para mis amigos han escogido el camino equivocado es verdad es el más fácil porque si me quiero sentir mal por alguien es mejor que me sienta mal por un perro que me sienta mal por un niño aquí dice Pablo dice nos da a entender que es mejor nosotros dar que recibir Epafrodito ha dado todo por Pablo estuvo a punto de morir porque estaba ministrando a Pablo estaba dándole para sus necesidades no andaba nada más ahí viendo a ver y vamos a rescatar a esto no Pablo era lo más importante hermanos yo no sé si usted dona usted dona dinero alguna institución o no yo no sé si a usted le sobra hay personas que le sobran por ahí cinco diez dólares o hacen el esfuerzo para donarlo mire con todo el respeto a los animales hermanos los animales en la Biblia no dice que van a entrar al cielo la Biblia fue escrita única y exclusivamente para los seres humanos para que sean rescatados y entren al cielo si usted va a invertir su dinero que le sobra yo le recomiendo que investigue una buena asociación cristiana que se dedique a rescatar personas rescatarlas del infierno que prediquen la palabra a esa institución dele no no ande ahí que por veinte pesos este perrito va a tener todas las vacunas y le van a dar no sé qué croquetas sino mire eso déjeselo para la gente los pecadores que viven en el mundo que tienen le sobra el dinero ellos que se hagan cargo de ellos usted encárguese única y exclusivamente de lo que Dios lo trajo a usted de hacer aquí que es rescatar personas para Cristo invierta sus recursos en eso no lo invierte en eso Epafrodito escogió bien dice estuvo a punto de morir por pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir versículo 27 pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza así que lo envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocé y si yo esté con menos tristeza recibirle pues en el Señor con todo gozo hermanos vamos a recibir esos pequeñitos con gozo aquellas personas que no conocen a Cristo vamos a recibirlos con gozo y tener en estima a los que son como él vamos a los a los misioneros que van de paso recibalos en su casa hermano hermana mire si usted sabe que algún misionero por ahí se quedó sin dinero que se le descompuso el carro y usted tiene cinco dólares extra mándeselos usted no sabe si los cinco dólares van a ser la diferencia no piense que porque es poquito no le va a servir no lo que usted tenga porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte ¿saben cuántas veces a mí me criticaron porque yo tenía dos obras cuando tuve el infarto cardíaco me decían es porque tú tienes mucho trabajo te exageras atendiendo las dos obras pues tú deberías de dejar una deja una porque te vas a morir hermano si el señor me llama sirviéndole el amén si el señor me llama sirviéndole el amén dice porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí se dan cuenta Epafrodito venía económicamente trabajaba para darle a Pablo y lo que él hacía él suplía lo que los filipenses no cubrían por así decir para que usted me entienda mejor si Pablo necesitaba mil dólares para su ministerio mensual y los filipenses nada más le mandaban setecientos Epafrodito se comprometía de su propio trabajo a poner los trescientos extras y trabajaba tan duro que estuvo a punto de morirse de trabajar tan duro para suplir lo que los filipenses no suplían cuál es nuestra actitud como cristianos suplir para los perritos o suplir para los hermanos en Cristo suplir para aquellos que no conocen a Cristo yo no sé cuál sea su posición hoy en día yo no sé si usted conoce a Cristo pero Cristo lo está llamando quiere que usted no se pierda esa era la idea general de Pablo rescatar aquellos que por su pecado iban a ir al infierno mire amigo amiga no porque usted no haya sido un asesino o porque usted no sea un traficante de drogas o un raptor no quiere decir que usted no va a ir al infierno la biblia dice que usted y yo y todos los que hemos pecado estamos condenados a ir al infierno y la única manera en que la que nosotros no podemos ir al infierno es si alguien paga por mi pecado y Jesucristo pagó por mi pecado y por el suyo pero usted tiene que reconocer a Cristo como su salvador nadie más lo puede hacer por usted no porque usted se dedique a rescatar niños o perritos o leones o gatos o delfines o focas usted va a ir al cielo no la biblia es muy clara dice que usted tiene que creer en su corazón que Jesucristo es el hijo de Dios y confesarlo con su boca si no usted no va a poder entrar al cielo no importa cuánto dinero usted invierte y gaste es su momento de usted el día de hoy decidase a seguir a Cristo no tire más su tiempo las personas que mueren no se llevan absolutamente nada a la tumba no se lleva nada todo lo dejan y si dejan dinero solamente dejan problemas porque la la familia solo se pelea por el dinero yo lo invito a que usted reflexione el día de hoy y piense a quien le ha entregado usted su vida vamos a tener una palabra de oración y después tendremos la cena del señor le voy a pedir al hermano Jaime y al hermano Eliseo si me hacen favor de prepararse para ayudarme con la cena del señor bendito padre celestial gracias